Un embarazo saludable significa una mamá sana y un bebé sano. Con el programa Birth, Baby & Beyond de Community Care Plan, tendrá la asistencia necesaria para ese momento tan especial de su vida. Como hay mucho que supervisar durante el embarazo, usted puede contar con el equipo de enfermeras de Community Care Plan que le guiarán a lo largo del camino. Llevamos seis años consecutivos recibiendo cinco estrellas por nuestra atención obstétrica. Algunas de las formas en que nuestras enfermeras pueden ayudar son Si está embarazada o acaba de tener un bebé y sus ingresos son menos de $2,100 al mes, es posible que califique para Medicaid. Cuando haya obtenido aprobación de Medicaid, seleccione Community Care Plan y recibirá los beneficios de nuestro programa Birth, Baby & Beyond. Obtenga más información en ccpcares.org. ¡Gracias!